Mi invitado es el señor Roberto Piazza, bienvenido a Robert, querido. Hola. Para el pueblo te pare, yo vengo, que en televisión queda mejor esto. Así que, bueno, primero gracias porque venís a presentar tu desfile acá. Sí, vengo a hacer un adelanto. Sí, en exclusiva con nosotros. En exclusiva, sí. Creo yo, mira, este año cumplo 48 años de carrera, desde que empecé a mis... en 1975. Empecé a hacer mi primer vestidito. ¿Cuántos años? En el año 1975. Arrancaste en el 75. Con mi madre en Santa Fe, La Veracruz, provincia. Le dije a mi vieja un día, che, mi vieja era modista, yo crecí en un taller. Sí. Y le dije a mi vieja, precisaba plata porque mi vieja no me daba un mango, mi viejo me odiaba porque soy gay. Y yo entonces, era gay para decir... Ahora se me pasó. Ahora es peor, ¿no? Ahora es peor, ya pasé al basta. Igual lo decís al pasar, pero debe ser doloroso, mi amor. Y fue complicado pelearme con mi viejo todos los días, te imaginas que todos los días, todos los días, hasta que mi viejo me echó de mi casa a los 21 años. Y yo con mi vieja, hicimos una comunión de los 15 años, hasta que me vine a Buenos Aires, que me echó mi viejo, y doy gracias a Dios que me haya echado. Pues si no, quién sabe que estaría en Santa Fe boludeando, ¿viste? Bueno, me echó y yo me vine a Buenos Aires. ¿Viste esto qué bueno de poder hablar del pasado y entender que sucedió así, porque también por ahí era lo mejor para vos, ¿no? Que en ese momento, no sé, cuando te echó tu papá debe haber sido una tragedia, pero después todo sucedió para que vos vengas acá y puedas empezar a desplegar tus talentos, tus alas. Claro, sucedió, yo cuando me enteré, cuando mi viejo se fue instuyendo de mi vida, de mi forma de vida, y yo me peleé con él porque mi viejo llevaba también otro tipo de vida, con otra mujer, y bueno, yo a mi vieja la defendía, pasé a ser el padre de mi mamá, y fue una cosa rara, ¿viste? Sí, sí. Y yo tenía 15 años. Familia fusional. Claro, y mi padre endogámico, machista, y yo soy bravito, ¿viste? Yo soy taurino bravito, que yo con 6 años parecía que tenía 60 ya, así que no me toqué porque te prendo fuego la casa, no me voy a romper las pelotas. Entonces, bueno, y nos peleábamos, y a mi vieja, mi viejo no la trataba muy bien, y yo me ponía loco, entonces nos defendíamos. Pero mi vieja, como era una modista muy buena, y mi vieja era lo más bello del mundo, y no lo digo por Edipo, lo digo porque realmente era una mujer italiana, ahora tendría ciento y algo de años, nació en el 1920. La admirabas, la veías coser, la veías trabajar. Claro, yo la miraba, mi vieja cosía con taco alto, con la máquina Singer, esa del año 1800 y algo, que había heredado del hermano mayor, que era Sastre, y mi vieja estaba siempre con los labios pintados, siempre peinada, siempre peluqueada, decía ella. Peluqueada, con los labios pintados, con un puchito, un vasito de vino, un vasito de vino así, vino blanco, y cosía, taca, 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 con las uñas hechas. No era la modista que vos te imaginabas, viste, no, no, no. Y ella cosía con taco alto. Yo decía, ¿cómo carajo hacés para coser a pedal con taco aguja? ¿Y tenés registro de cuando dijiste, este es mi sueño? Yo quiero coser, quiero seguir la carrera de mamá, quiero trascender, porque Roberto Piazza en Argentina es un hombre que ha trascendido en la moda. Sí. ¿Te acordás cuando fue? Yo tengo varios registros. El primero fue el primer dibujo que hice de un vestido, que yo era muy chico, y ella estaba cosiendo, y yo estaba en la mesa, porque el menor, el menor de la familia, la familia vieja, mi mamá era la menor de las hermanas, novena, novena hermana, y yo era el menor de los hermanos, el más chiquito. Entonces el menor siempre rompe las pelotas, ¿viste? ¿Dónde lo pone mal el nene? Yo, llévalo para allá, llévalo para acá. Y yo, mi mamá estuvo a los 36 años, en esa época era grande ya para tenerme. Y salió por parto natural, y la vieja era divinamente fuerte, rubia de ojos verdes, italiana, de Milán, tenía todo para la de ganar. Y bueno, hice un dibujo de un vestido con unos botones así enormes, me acuerdo, color amarillo. ¿Qué edad era? ¿Qué edad? ¿Te acordás? Y yo habré tenido en ese momento ocho años, no más. O sea, a tus ocho años ya sabías que querías ser. Yo hice un dibujito, me acuerdo perfecto, como si fuese ayer. Como buen taurino tengo una memoria de elefante, me acuerdo de todo, lo bueno, lo mal, lo feo, todo. Y después tengo otro, después me acuerdo perfecto que tomaba la mamadera en un sillón más grande que este, en el taller, en el atelier se llamaba, donde mi hija trabajaba. Y yo estaba tirado en el sillón, esos sillones viejos estampados con flores liberty. Sí, me acuerdo. Y con olor a viejo ya, ¿viste? Y yo acostado así con la mamadera y veía los ruedos de las mujeres con las tacos. Taca, 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 taca. Y caminaban por el taller y hablaban de cosas que yo no entendía ni un carajo, cosas de modistas. Pero yo no entendía nada, pero había olor a mujer. Que el olor a mujer entiéndase bien, no sean guarangos. El olor a mujer es olor a perfume, mezclado con talco, olor a faja. El olor a mujer es olor a mujer, señora. Claro, la mujer tiene olor... No claremos que ocurre eso. Claro, claro, pero no olor feo. Mi vieja tenía olor a mujer, porque mi vieja usaba faja, las fajas modeladoras, con pierna entera, pero desde chiquitita, hasta murió con eso. Bueno, ocho años fue como tu primer contacto y dijiste yo quiero hacer esto. ¿Y a qué edad llegaste a Buenos Aires para empezar a crear? Bueno, a los 15 hice mi primer vestido, a los 16 hice mi primer desfile en Santa Fe, con todas las amigas de mi mamá y con todas mis amigas de la secundaria, que subimos con un colegio público mixto, que iban toda la gente de la isla, era un quilombo mi casa, mi papá estaba con la vena que le explotaba, pero la casa era divina frente al río, abrí todo el portón, mi vieja decía, mi vieja decía, Robertito, Robertito, Robertito siempre decía así, hagamos un copetín, decía mi vieja, y ahí ella traía a las amigas y a ella le encantaba, ya no le daba más bola a mi vieja, desapareció de su vida, y bueno, y jugábamos, yo jugaba, me divertía hasta el día, y yo decía, hoy me divierto, hoy bueno, con más responsabilidades, con otro país, pero bueno, en ese momento divertía, y ahí empecé a trabajar, hasta que un día me peleé, hice la colimba, en el proceso, en el 78, con Macere y Astiz, yo tomaba sol, y había un rubio que estaba recontrafuerte, con una sunga azul, me acuerdo perfecto, en el 78, en el 78, el mundial en Argentina, y había un rubio que era una cosa de loco, y yo, ¿quién es este flaco? tomando sol, yo estaba en la escuela, en la infantería de marina, en la playera privada, y dejaban que los colimbas, bip, como yo, tomaban, se la dije, tomémos sol ahí también, y estaba el flaco este, y Astiz, mirá vos, pero después me enteré, ¿y por qué tuviste que hacer? bueno, ah claro, no podías zafar, no, no podías zafar, hoy zafaría, porque yo diría, soy gay, te dejan, pero hoy, yo no me animaba, nada, escúchame Robert, ¿y por qué surge el Fénix? ¿no? El Fénix, el Fénix, o sea, porque yo a mí, cuando lo leí, me dio como la sensación de resurgir, de tus propias cenizas, sí, no se llama, no se llama el ave Fénix, ah, ok, se llama el Fénix, y me lo dedico a mí mismo, y a su vez a toda la gente que hemos sobrevivido a toda esta mierda que hemos pasado, que yo la pasé terriblemente mal en la pandemia, pero mal, 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 tuve todo lo que se te ocurra, hasta embarazo, yo creo que quedé, no embarazo, no, no tuve, pero no tuve COVID, pero la pasé pésimo, yo estaba en Madrid, me había ido a Madrid, me instalé, sí, eso me lo contaste, pero esto está bueno de, ahora estás con una energía renovada, volvés con todo, pues yo casi me muero, estuve ahí a un segundo de morirme, del corazón, de esto, de filomialgia, bueno, de todo, y fueron cinco años para mí, cinco años para llegar a hacer este, para llegar, para volver otra vez a Señor Tango, para hacer este espectáculo, se llamaba Joyas Reales, porque yo estaba en Madrid, que llegué hace un mes, un mes y medio, y dedicaba toda la nobleza, que conozco, madrileña, española, dedicaba esta colección, con reinas y princesas, bueno, después se desvaneció, vino la pandemia, y realicé otra colección nueva, mucho más grande, mucho, pues yo seguí trabajando, a pesar de todas las enfermedades, y como, a mí me encantaría que vayamos, para recibir a las chicas, porque me encanta, y vamos hablando, vení, vamos juntos, vamos a recibir a las chicas, para comenzar, para comenzar a recibir, y preguntarte, Fénix, que se viene con todo, ¿qué significa para vos? Fénix, es renacer entre las cenizas, en el medio de, un mundo, y una etapa, de nuestras vidas, que fue trágica, y estamos acá, vivos los dos, podemos hablar, mirá, mirá, aparte, mirá el brillo, Loreley Portas, es una de mis, primero son todas amigas, ella es Loreley, Loreley sos hermosa, te lo tengo que decir, pero muy linda, está feita, está un poquito feita últimamente, está gordita, estamos hablando de un vestido, ¿cuánto tiempo te llegó crearlo, diseñarlo? Este vestido, diseñarlo no, no me llevo mucho tiempo, yo diseñar algo, en tres segundos, yo te diseño cualquier cosa, pero este vestido, lo que pesa, está todo bordado en mostacillas, y cristales, y cristalitos chiquititos, a mano, a mano, o sea, todo bordado a mano, todo a mano, uno por uno, Loreley y Rosaura, que son las modelos, es bellísimo, se usan mucho los tajos, muy amplios, bueno, el cuerpo de ellas es espectacular, porque ese vestido es elastizado, o sea, puede ir a tres tallas distintos, mirá, el mega, mirá, impresionante, el tajo, y este, este va a ser, el martes lo vas a presentar, va a presentarse un mega desfile, lo viene a adelantar un poquitito, la colección, este tiene, yo normalmente hago hermanos, está este, que está en gris, en gris y peltre, y plata, y hay un hermano similar, en un color borrabino, una cosa así, y salen las dos mujeres juntas, y hacen como una especie de actuación, vengan el martes todo el mundo, porque tienen que venir a ver lo que es esto, va a ser algo, algo que nunca he visto en Argentina, sin duda, ah, va a ser algo nunca visto en Argentina, me encanta ya, esto es un pequeño adelanto, y nuestra modelo invitada, número dos, Rosaura Díaz, ella es Rosaura, Rosaura, miren lo que es, no, yo la miraba a Rosaura, y digo, qué bella que es Rosaura, ¿no? ¿Viste qué linda que es? Qué linda, Rosaura. Mis chicas son todas lindas, yo tengo chicas, aparte yo tengo chicas de 13 a 90 años que desfilan. Sí, mujeres reales, mi amor, somos mujeres reales. Yo tengo todas las mujeres, desde 13, inclusive hace poco a los Soler le hice el bautismo, que fueron a Roma a bautizar, a una bebé, le hice un vestido que era increíble, salió en todos lados la foto, y bueno, y los Soler son los doyos señor tango, ¿no? Sí, le mandamos un beso. Le mandamos un beso, bueno. Miren, quiero preguntarte estos aportes, los apliques que tiene, ¿ves? Los apliques del cuello. Son todas rosas como las mías, mirá, ¿ves? Sí, ok. Yo estoy todo entero, el cuerpo entero, no me voy a poner pelota acá, porque voy a hacer un papelón. No, por favor, te lo pido, que vamos a salir en todos lados. Intentemos que no. Esas rosas son las que tengo en mi cuerpo. Ahí está, las rosas del cuerpo. Las rosas Piazza. Y yo las hago bordar a mano, en este caso en paillette y mostacilla. Está todo bordado el corset, el cuello, es un cuello que se aplica, ese ata atrás, es un detalle de desfile, pero se lo puede poner si quiere, con los salsos de cristal. Toda la bisutería también es de la colección Piazza. Y la falda, es muy graciosa, porque esta falda me la enseñó mi madre. Es una falda en godet, corte banana se llama. Corte banana. Que es de la época de mi vieja. Sí. Que fíjate que está cortado en godet, pero está cortado así, en curva. El que entiende de costura, se lo va a entender. Todo en curvas, ¿ves? Amo que me hable de tu mamá. Amo que me hable de tu mamá. Pero fíjate, si ellas dan un giro fuerte, ¿cómo ves? Y que aparece ahí, que prácticamente está en pelotas. Está en pelotas. Pará, hay dos vestidos más, esto recién comienza, vamos a hacer un pequeño corte, muy chiquitito, quedate del otro lado, que seguimos con más nada que ver. 70% cacao, no sabés lo que queda del volcán de chocolate. Cambia la cara también, porque está muy... Hacé tus postres intensamente más ricos con los nuevos chocolates Águilas 60 y 70%. Bien, te voy a decir esto, exclusivo para Naraqueber, adelanto, los ritmos de los que estábamos hablando en el corte, que no podemos decir nada. El gran Roberto Piazza, que va a presentar su colección este martes, antes el sábado se vino al programa, y nosotros vamos, pero muy arriba, miren lo que son estos dos vestidos. Por favor. Es una maravilla. Ustedes, desfilen y comenzamos. Bueno, este vestido se llama Julieta, yo le puse Julieta porque tiene todo el aire de Julieta, Julieta de Shakespeare, ¿no? Sí, obvio. Este es un encaje increíble de seda natural, fíjate cómo termina en flecos de seda natural también. Flecos de seda natural. Color Dior, forrado en color natural, como le dicen nude ahora, que sería piel, y tiene un cinturete bajo busto, princesa, bordado en cristal Swarovski totalmente. yo voy a ir tocando lo que él dice porque, mirá, todo eso está bordado en cristal puro. Cristal puro, chicos. Es divino y bordado el bretel y mirá, el encaje. No, no saben lo que es la tela. Es un sueño, es un sueño. Un sueño. Ah, no tiene, me pasa, no tengo mic. Bueno. Y los aros, fíjate que divinos que son también en cristal puro, en degradé, de diferentes tonos, pastel. que le quiero preguntar, perdón, chicos, esto es televisión, ¿verdad? Así que, es cómodo de llevar. Es súper cómodo, súper liviano. Sí. Se adhiere en la parte del busto que es lo que más necesita. Claro, a mí, yo te iba a decir eso. Fíjate la espalda. Claro. Es exacta. Es sexy, no está exagerada. Sí. Este año, este año, y te estiliza. Te estiliza totalmente porque le va bien a cualquier tipo de cuerpo. Y aparte, este año vengo re sofisticado, pero súper cómodo. Ay, me encanta eso. Vamos con lo cómodo, con lo... Bueno, la segunda modelo, miren lo que es esto. Bueno, esto es una... Loreley. Ahí está Loreley. Esto es una de las joyas del desfile. Las joyas del desfile, Loreley. Una de las joyas del desfile. Esto es todo una gasa de seda natural. No, sí, es una gasa que está totalmente cubierta de chivré y cristales. No, no, chivré y cristales. Yo no quiero usar este. En un Martín Fierro lo uso yo. Punto. Se terminó. Esto es para un evento así. Y es más, y me lo gano, el Martín Fierro. Y te lo ganas. Ya está. Mi ropa trae suerte, viste. Toma. Grabame esto porque vamos a decir que en el próximo... Yo estuve el año pasado nominado a Martín Fierro, no me lo gané, pero... Pero si vas con mi vestido te lo ganas. Listo, ya está decretado. Este año el Martín Fierro, si estamos nominados con nada que ver, voy con este vestido. No sé si me va a entrar este. Me importa. Algo hacemos. Te quiero. Todo el deseo, te deseo lo mejor del mundo. Gracias, chicas, por haber venido. Hermoso tenerlas acá. Y la van a romper. Me llevo el micrófono y ya está eso.